¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Super World Box que hace unos días sacó una actualización en la que puedes ver todo el inventario que lleva cada uno de los personajes. Puedes ver si llevan armas legendarias, épicas o normales, los cascos, las armaduras, un montón de cosas. Pero no adelantemos acontecimientos porque la partida que vais a ver aquí fue de antes de que me pusiera la nueva actualización. En este vídeo lo que vais a ver es cómo hago dos imperios separados por lava y luego ya cuando ya se han desarrollado los uno para ver cuál de los dos imperios vence. Y aparte en la zona de abajo del mapa pongo un montón de los soldados estos que son como de hielo para que luego vayan haciendo sus cosas. Aunque luego también vais a ver que los lobos... ¡Uf! ¿Qué hacen los...? Vais a ver lo que hacen luego los lobos. Y como siempre final ya pues apocalíptico. ¡Pero bueno! ¡Empecemos! A ver, borramos todo. Mira, vamos a hacer como dos zonas. Vamos a hacer esto así y luego ya quitamos y hacemos un paso por el que se puedan enfrentar unos a otros. Vale, pues tenemos aquí ya las naciones. Vamos a regar todo esto. Bueno, eso ya se extiende ahí a muerte. Semillas. Vale, vamos a poner recursos y cosas de estas. Madre mía, Willy. Vale, yo creo que no está mal. Yo creo que esto no está mal. ¡No! ¡Se está quemando! Pero el fuego hasta dónde se extiende, hasta el infinito y más allá. Acabo de tirar un gato a la lava, creo. Tuve una vida corta, pero infeliz. A ver, ¿dónde hacemos que empieza la civilización? Cerquita del río, ¿no? Hay esos humanos. Vale, aquí solo hay un imperio de momento. Vale. Y ahora aquí, también para los elfos. Papu, ha hecho Papu. Hemos hecho dos publecitos que se van a convertir en imperios, que están separados por lava, aunque ahora luego, cuando ya estén muy avanzados este camino, haré que ya no sea lava, sea algo transitable y que luchen uno contra otro. Además, he cambiado la diplomacia del mapa de forma que, dentro de un imperio, ya no se pueden revelar. Los humanos siempre van a estar junto con los humanos y los elfos siempre junto a los elfos. Pero mira, tienen recursos y un montón de cosas. Y luego, por aquí, además, tienen para roca. Ahí en las colinas pueden minar. Espérate, que se me está volviendo a incendiar. Esta parte de aquí siempre se me incendia, ¿eh? Voy a tener que hacer algo de una barrera porque siempre es en la parte esta de aquí arriba. ¡No! ¿Y aquí abajo también? ¡Maldita sea! Vale, cortafuegado. Hay que tener cuidado porque eso se extiende y yo creo que si me descuido y no me doy cuenta, llega hasta el infinito y se me hace mierda, ¿no? ¿Y qué? ¿Hay castillos o qué? ¿No hay castillos? ¡No hay castillos, maldita sea! Pueden llegar a ser castillos. Yo me dijisteis, pero yo creo que no hay castillos aquí. Lo máximo que he visto yo es el poblado este raro. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Población, 2138. 2140. ¡Uh, 44! ¡Sí que avanzan, sí que avanzan! ¡Muy bien, 46! ¡48! ¡Hombre! Este por lo menos se asegura que no va a tener vecinos por este lado. Bueno. En invierno que se ponga en este lado de la casa. Y en verano ya que se vaya a otro lado porque ahí tiene que ser el infierno. ¡El infierno, literalmente! Población, 2500. ¡Uy, sigue avanzando! Llegará un momentón que no podrán mantener la población porque sí que pueden llegar a morir de hambre. No mueren de viejos, pero sí de hambre. O sea, en cuanto se acabe la producción de comida y llegan al punto en que no pueden producir para tantos, se estancará la población. Aquí acabamos de hacer ahora ya el pasaje este para que puedan comunicarse y están ya en guerra. Pero claro, a lo mejor al ser tan estrecho no se enfrentan tan a menudo. De vez en cuando sí que viene gente, aunque se tiran a la lava porque están un poco rétals. Vamos a ampliar esta zona. Vale, ya tenemos aquí el pasillo de la muerte. Este es el pasillo del enfrentamiento. Van a llegar un momento en que tengan la frontera aquí. Tendrán que hacer disputas por frontera. Vale, ya están aquí las batallas estas. Vale. No puedes hacer que vayan a muerte. Todo ahí a tope. En plan, todo el mundo ya. Todo el mundo reclutado. Es que se tiran a la lava. Se ve que van rectos. Yo voy recto, pero aquí hay lava. ¡Me da igual! ¡Voy recto, maldita sea! Van todos rectos. En vez de ir por el pasillo de la vida, van por la zona de la muerte. Vale, ahora aquí ya tienen un montón de terreno. Y aquí ya sí que hay más enfrentamientos. Vale, mira, mira, esto ya es otra cosa. Aquí tienen el campo de batalla neutral. Que aquí ya sí. Molaría ver ahora luego uno de estos. A ver si ha conseguido subir de level. Y tenemos aquí al guerrero todopoderoso. ¡Level 2! Tenemos aquí uno level 2. ¡Oh! Asesinatos. Cuatro. Niño, tres. Ah, vale, ha tenido tres niños. Digo, ¿me ha matado tres niños? No, ha tenido tres niños. Level 1. Pues eso está guay, que pueden subir de level los soldados. ¡Eh, eh, eh! Esto... Si está prendiendo fuego, ¿pueden prender fuegos a las casas? Porque este fuego, si no, ¿de dónde ha salido? Pues que no, es que me dejé el horno encendido, maldita sea. Me fui a la guerra con prisas. Me dejé el horno encendido. ¡Ay! Mi mujer me va a matar cuando vuelva. Mi mujer me va a matar. Esto llegará un momento en el que conquisten enteros unos a otros. ¡Oh, cómo está el tema! ¿Ya tienen más zona aquí para combatir pueblo contra pueblo? Vale, es menos espectacular de lo que esperaba el combate este. Me imaginaba, de repente hay 400 contra 400, pero van como por turnos. Tendrías que, espérate, que me pillas ocupado. Estaba aquí acabando de arreglar el grifo. Hacer masacritas buenas. Mientras, bueno, los fríos están aquí abajo. ¿Hago que se comuniquen ya con los fríos ahí o qué? Mira, 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 mira. Aquí sí que tiene un ejército bien montado, ¿eh? No os separéis, id juntos. Voy a ver cómo se puede hacer ya estrategias de combate. Todos juntos. Luego llega la caballería emboscada, chaval. ¡Pim, pam! Mira, 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 mira. Los humanos están cargando... Mira, se acaban de cargar el poblado ese de aquí. Se están cargando los castillos estos de aquí. Los humanos están yendo a por todo, ¿eh? Están yendo ahí a lo duro. Mira, y además, los humanos ya están conquistando ya la parte del centro. Aunque, bueno, hay 5, 6 y 6. No hay muchos, no hay muchos por ahí. Sí, espérate que ahora son los elfos los que están atacando aquí ya el poblado humano. Esta zona de aquí, mira, mira, esta zona de aquí ya la han matado todo, la han despejado, ¿eh? Y los elfos ya están avanzando por aquí. Parece que los elfos son los que toman ventajas. ¡Sí, sí, sí, mira cómo están acabando, chaval! Bueno, espérate que ahora por aquí vienen los azules. A por estas poblaciones de aquí. Pero mira, han conseguido despejar todo. No, mira, ya están reconquistando. Pero no... La batalla final no ha sido tan destructiva ni poderosa como yo pensaba, ¿eh? Veamos a ver qué hacen contra... Yo qué sé, contra un dragón... No, demonio no. Dragón. Vamos a poner a un dragón en territorio neutral. Y vamos a ver el imperio del fuego. Vale, a quemar... Uf, a quemar terreno. Claro, ya el fuego se extiende. ¡Ah! ¡Madre mía! Bueno, se va contra los humanos. Pero bueno, vamos a ver el dragón qué hace. Estos, estos aquí... ¡Eh! ¡Dragón! ¡No tienes huevos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A la lava le gusta el calorcito de la lava? ¿Se van a los de hielo? Le han atacado, ¿eh? Y si cheto al dragón... Puedo chetar al dragón. Le han hecho daño. No sé cuánto le habrán hecho daño, pero... Ahora va aquí hacia la población brutal de los elfos. ¡Ah, dragón! ¡Uf! Ha parido un montón. Un momento, vamos a ver si le han hecho daño al dragón. ¡Se lo han cargado! ¡No! No me ha dado tiempo a mirarlo. ¿Se puede encargar al dragón? Yo creía que iba a ser más potente. Infestación de zombies. Aquí en la parte del centro. Que caos. Los están matando conforme los saco. Bueno, a ver si infectan y conseguimos hacer que se extienda. ¡La pandemia, zombie! Bueno, lo de las casas también nos molaban. Es que las casas creo que no se han cargado todos los zombies. Las casas... Mira, puedo coger el castillo. Un castillo brutal, ¿eh? Este castillo. ¡Wee! ¿El castillo ataca o hace algo? Creo que los castillos no atacan. ¿Puedo subir de level a un castillo? Venga, este castillo, que mola. ¡Wee! Hombre, tiene bastante vida, pero ha tenido 20.000 millones de humanos. ¿Los lobos se pueden reproducir? Hacemos una infestación de lobos. Los lobos se están tirando... A la lava. Creo que los lobos no son muy inteligentes. Venga, fríos. Ya tenéis camino. Si es que queréis subir. Si no, ya a vuestro ritmo, ¿eh? Yo no es por forzaros. Pero bueno, a vuestro ritmo. Pero fríos, ¿queréis ir todos? ¿Queréis ir todos, maldita sea? Pero no, los fríos no, no. Los fríos no van. Es que los fríos no convienten como los zombies, ¿no? Sí que son fuertes. Pero no, han muerto ya. No tanto. ¿Qué hace lanzar? Ah, lanza tierra y te cambia los cubos de sitio. Ah, no, no. ¡Tornado! Eso sí, arrambla con las poblaciones, cosa fina. Espérate un momento. No quedan humanos. ¿Qué ha pasado con los humanos? ¿Qué ha pasado con los humanos? No quedan humanos. ¿En qué momento han muerto todos los humanos? Solo quedan elfos. ¿En qué momento han muerto los humanos? ¿Los lobos se han cargado a todos los humanos? No, no se han cargado tantos, ¿no? ¿Todavía quedan lobos por aquí? ¿Quedan lobos? ¿Los lobos se han cargado a todos los humanos? He excedido la humanidad con 15 o 20 lobos. No había muchos más, ¿no? Eso por no hacerme castillos. Yo no digo nada, pero... Lluvia ácida. Puestas dolorosas. ¿Esto matará a los elfos? Hombre, les va haciendo daño. Sí, de hecho, ahí han muerto unos cuantos elfos. ¿Hacemos muerte por ácido? Ostras, sí que ha hecho destrozo la lluvia ácida, ¿no? Todas las poblaciones que habían por ahí. Mira, si pongo aquí un montonazo de nubes de estas. Fijaos los Emomua y los Amul. Y los Herari, Nale y Yamako van a fenecer. Mira, 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 mira. Sí, aquí solo queda uno. Aquí queda uno que va a subsistir. No, no va a subsistir. Chaval, haces una cosa de estas y no sobrevive nadie. Aquí quedan seis. Espérate, que claro, no he tirado una bomba. He tirado una nube de bombas. Mira, mira. Y murieron los... Todos, murieron todos. Solo quedan los fríos. Y fijaos, ahora el agua... He evaporado el agua y ahora el agua está retomando ahí. ¡Fuish! Mírale ahí. Hostia, hay tanto que ha acabado. Vamos a hacer un caminito por aquí en medio. Pues... Camino. ¿Qué es? Dolor extremo. No hay dolor porque no hay gente. Y no quedó nada salvo las nubes. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. En el siguiente ya veremos la nueva actualización en la que podemos ver todo el inventario de los personajes. Como lo ha un montón vais a ver que hay algunas armas legendarias que molan muchísimo. Y también hasta aquí el level se pueden subir los personajes. Porque cada uno de los hombrecitos, cada vez que va matando a alguien, va subiendo de experiencia. Y va subiendo de level y le van mejorando los stats. Entonces, bueno, llegaremos a ver cuál es el nivel máximo al que puede llegar un soldado. Pero bueno, eso es en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!